Mi nombre es Daniel Pérez García, soy promotor de la corriente martiana en la provincia de Santiago de Cuba, específicamente en el municipio de Palma Soriano. Hoy, 14 de octubre, voy a radiar esta noticia de unos sucesos que están aconteciendo aquí en Palma, producto de una epidemia de dengue que se ha detectado en el municipio. Bien, comienzo. Desde el 5 de septiembre del mes pasado, en el municipio de Palma Soriano, perteneciente a la provincia de Santiago de Cuba, se detectó un brote de dengue, acompañado con otro de cólera. Lo que para el 10 de ese mismo mes, el doctor del Centro de Higiene y Epidemiología, el señor Idelfonso Guerra Castellano, declaró el municipio en estado de epidemia. Ya para el sábado 10 del presente mes de octubre, de 1.001 sospechosos de dengue, 267 fueron confirmados con la enfermedad, entre ellos dos menores de edad. Con respecto al cólera, se han presentado 20 casos aislados hasta el domingo 20 de septiembre. Pero según la fuente de este reportero, el pasado lunes 12 del mes en curso, hubo un nuevo brote de cólera en el poblado de Chaveco, perteneciente a este municipio. A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para enfrentar la enfermedad, estas han declarado que la epidemia de dengue en Palma Soriano es crítica y hasta el momento incontrolable. Ha sido Daniel Pérez García, promotor de la corriente martiana en la provincia de Santiago de Cuba.